Buenos días, ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal de nuevo. Mil gracias a los nuevos suscriptores y suscriptoras y a los que compartís, a los que dais super thanks y a los que os amigos. Hoy tengo una nueva entrada del diario de un meditador no meditando titulada Miro y veo eternidad. Hace unos días vi un documental, película titulado The Deepest Breath, la respiración más profunda, que es un documental verídico, biográfico acerca de estos deportistas. En que hacen apnea, que es bucear con una sola respiración hasta llegar a muchos metros de profundidad. 104 metros de profundidad, una sola respiración. El documental tiene una frase en un momento dado, que no recuerdo en qué tiempo es, cuando entrevistan a una de las protagonistas de este documental que dice, a partir de los 30 metros la presión te empuja para abajo. Es la mejor parte. Parece que estés volando. El silencio es único. Con esta entrada y viendo este documental, me vino a la mente hace unos 22 años, en Grecia, en Hidra, una isla pequeñita. Estar flotando en una minicueva profunda, medio abierta, en el mes de junio. Si no recordaba, era el 24 de julio. Era la primera vez que iba a Grecia. Cerrar los ojos, mirar al cielo y sentir que siempre, o en tiempos atrás, había estado en ese lugar. La primera vez que fui a Grecia, antes de aterrizar, cuando el piloto anunció que estábamos llegando a Atenas, desde la ventana, porque antes me gustaba viajar en las ventanillas, ahora menos. La primera vez que miré y vi ese manto de casas que acababa en el Partenón, ahí bien sentadito, noté como mi cuerpo se ponía alegre, 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 alegre. Y una voz interna, esto hace ya más de 25 años, 23 años, no me acuerdo exactamente, más de 20, me decía, literalmente, bienvenido a casa, bienvenido de vuelta a tu casa. No he tenido nunca una sensación tan peculiar acerca de haber vivido en un lugar que nunca había visitado, por lo menos en esta vida, y sentirlo tan cerca. Algo recurrente que me ocurre mucho y que he podido identificar durante el tiempo, es la sensación de familiaridad con las personas que me encuentro, sobre todo con las personas nuevas, en lugares nuevos, en ciudades nuevas, en países nuevos. Me suele ocurrir muchísimo, y esto es la parte paradójica, en otros países distintos del mío. Es decir, si voy a Madrid, no me ocurre tanto si voy a Barcelona, si voy a Galicia, a Santiago, si voy a Sevilla, no me ocurre tanto esa sensación de familiaridad y de conocer, digo conocer, de habernos visto muchas veces antes a esas personas. Me ocurre en países, me ha ocurrido en la India, en Italia, en Francia, en Estados Unidos. A veces, obviamente no siempre, pero muchas veces, no veo personas y no veo eternidad. Algo que me gusta muchísimo y con lo que he estado conviviendo y creo que no se va a ir jamás es esa presencia de reconocer en los demás lo que los franceses llamarían como un elán vital, como el impulso de vida. Y eso me ha llevado siempre porque he tenido muy pocas o muy pocas muy pocas o repocas experiencias que podríamos llamar negativas en viajes o en otras culturas. Algunas he tenido, efectivamente, pero en general casi ninguna. Y digo, no siempre a conectar con el otro, con lo otro, con lo otro humano que en realidad que es lo divino desde lugares o desde un lugar que para mí es muy común y que he identificado, he conseguido identificar como un lugar espiritual. Y aquí os puedo contar que ha habido momentos de estar en circunstancias, en lugares no es que diga poco afortunados, sino de energías un poquito extrañas, hasta un poquito peligrosos y aún así poder ver eso, sentir eso y en esos casos no correr peligro y en los otros casos participar de ese sentido de la vida vibrante que es espiritual. Para mí es tremendamente espiritual. Hay otras veces que no, no ocurre todo el tiempo, pero esto me conecta con un recuerdo que tengo, con la memoria que tengo en el cual cuando tiro para atrás no encuentro nada de dolor, no encuentro nada de rencor y si he tenido mis momentos tristes, de frustración, de ser un tontaina, altamente tontaina, imbécil es la palabra que utilizo aquí, seguramente un sobradito, sí. solo que en esencia cuando miro para atrás lo que me queda es eso, una sensación de pertenencia y de pertenecer a todo, una sensación de visitar lugares y ver personas que igual una vez más y conectar con ellas desde un lugar que a veces no es ni palabra, que es visual, que yo creo que es energético. Eso es lo que reconozco que me ha acompañado toda la vida y me sigue acompañando y me hace sentirme bien, me da sentido de pertenencia, me da sentido y sensación de complejidad y de unicidad. Esto una vez hechos los tres viajes psicodélicos que hice este año, todavía me han llevado un poquito más porque la vuelta de los viajes psicodélicos tienen un componente, por lo menos para mí lo han tenido, lo siguen teniendo de revisión de muchas cosas y de hiperconexiones, nuevas neuronas, conectándose, desconectando otras, las que no lo quiere o las que has conseguido trascender y que ya no quieres más y ese sentido de unidad y de pertenencia al todo que tuve en esos tres viajes macrodosis de silocibina. En estas semanas me ha venido el recuerdo y la asociación que es lo mismo que siempre he sentido y sigo sintiendo cuando viajo a ciertos lugares y me encuentro con lo que acabo de contar. Hay días en los que todo me resulta increíblemente familiar y cuando digo todo es todo, no solo las personas, lugares, olores, los colores, la intensidad. Os envío un abrazo, que tengáis un excelente día. Os recomiendo esa película de Deepest Breath, la respiración más profunda. Si podéis viajar a Grecia es fascinante. Si podéis también como muy tarde junio, verano, es muy heavy. Y me quedo flotando en la isla de Grecia, en ese agua azul turquesa y os deseo un feliz día. Hasta mañana.